Cuando yo tenía siete años veía partidos con mi papá del Barcelona y eso me inspiró a que yo le dijera a mi mamá que me llevara a entrenar y cuando entrené me di cuenta que yo servía para esto. Yo cuando vengo del colegio preparo el uniforme, pues almuerzo, vengo para acá, como mi papá trabaja todo el día, entonces mi labor es venir a entrenar y por ejemplo me podía quedar viendo el celular, computador, televisión, pero mi labor es venir a entrenar. A mí me gusta el fútbol porque es una actividad donde uno puede hacer varias actividades físicas como es correr, saltar y uno aprende a trabajar en equipo. Uno aprende a tener seguridad de uno mismo, a tenerle confianza a sus compañeros y a ser compañerista y a compartir. Los espacios que yo practico a fútbol es en mi casa, con mi papá, en el colegio con mis compañeros y con mi profesor y también acá en mi casa practico con la puerta a batir la pelota de mi papá. Yo entré a la escuela cuando tenía ocho años, pues ahora tengo 14, me llamó la atención por ver a mis hermanos, pero al principio me daba un poco de miedo por el contacto físico, ya que el fútbol se trata de eso, pero con el tiempo se aprende de que a esas caídas y todo eso son parte del deporte. Pues me parece bien que haya igualdad en la escuela, tanto en otros equipos, donde se pueda demostrar que el fútbol, por más que lo jueguen más hombres, no es un deporte en sí de hombres, sino que también hay espacio para las mujeres. Una de las cosas que me gusta y que me hacen sentir bien es que ya puedo interactuar con los hombres, ya soy como una más de ellos y he aprendido a dominar el balón, a sentirme bien y a llevarme bien con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!